¿Qué es la plenaria? La plenaria recibimos la noticia que había sido asesinado. Desde acá, mis condolencias a la familia, al movimiento social y político del nororiente colombiano. No solamente se ha perdido un líder que estaba precisamente en la lucha por transformar la realidad social de su departamento. Y en una reunión esta tarde fue sacado por las disidencias de las FARC y vilmente asesinado a las afueras del municipio de Tame. Hay que hacer un llamado serio a quienes están sentados en la mesa de diálogo a exigirle a los grupos armados demostraciones de paz. Hoy no asesinaron a un hombre de la guerra, asesinaron a Josué Castellanos, un líder social, un líder campesino, un hombre que lo único que quería era que los campesinos tuvieran la posibilidad de vivir mejor, transformando el producto de la tierra y darle valor agregado, paz en su tumba. Y un llamado a las FARC a que de verdad dejen ya de asesinar a todo líder que es capaz de poner su vida, su esfuerzo y su trabajo para sacar adelante las luchas campesinas.